Duérmete, niño chiquito Duérmete, niño chiquito Duérmete y no me despenar Duérmete y no me despenar ¿Qué dirán? ¿Qué llora un niño? ¿Qué dirán? ¿Qué llora un niño? En casa de una doncella En casa de una doncella Este niño tiene sueño Este niño tiene sueño Tiene ganas de dormir Tiene ganas de dormir Tiene un ojito cerrado Tiene un ojito cerrado El otro no lo puede abrir El otro no lo puede abrir Tiene un ojito cerrado Tiene un ojito cerrado El otro no lo puede abrir Gracias por ver el video.